Hey amigos, ¿cómo están? Soy Nick y en este video voy a continuar contestando sus preguntas con el motivo de festejar los 20.000 suscriptores del canal. No se olviden de ir viendo todos los videos que hay en esta lista de reproducción y suscríbanse. En este caso voy a estar leyendo esta pregunta que ya me estoy riendo. Jurassic Warrior dice, ¿Cómo chucha tienes tantos juguetes de Power Rangers? Y después, ¿Has conocido algún youtuber famoso? Bueno, a ver, te voy a contestar por qué chuchas tengo tantos juguetes de Power Rangers. Mi vida con los juguetes de Power Rangers fue de la siguiente manera. O sea, comencé viendo Mighty Morphin Power Rangers cuando era bebé prácticamente. Ya en mis cumpleaños me regalaban juguetes de Power Rangers y eso era buenísimo porque sumaba un montón. En ese momento era un boom y se vendía un montón de cosas aquí en Argentina. Conforme fue pasando el tiempo me fui comprando más figuras, tanto truchas como reales. Así que tengo un montón de juguetes de la infancia que tienen que ver con Power Rangers porque era lo que todos sabían que me tenían que regalar. Porque era muy sabido por todos lados, tanto por amigos, familiares o quien sea, que amaba Power Rangers. Entonces pensaban en Nick, pensaban en Nico y era, ah, le regalaré un Power Ranger. Eso fue muy bueno, por una parte. Después, tienda que ibas y veía un Power Ranger, obviamente, mamá, 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 mamá. Y a veces mamá compraba, y a veces no. Bueno. ¿Y qué pasa? Yo era feliz igual, era feliz, viendo, viendo, siempre entraba eBay, Amazon, cuando era chiquito en la computadora. Y era feliz mirando los juguetes, mirando los juguetes, miraba las imágenes y ya me volvía loco. Y yo me propuse que no importa la edad que yo tuviese, el día que pueda viajar, iría y me compraría todo lo que pueda. Y así fui haciendo, a partir de 2017 que empecé a viajar mucho, sobre todo cuando iba a Estados Unidos, que es donde más venden este tipo de juguetes. Entonces, empecé a comprar y creo que llegó un momento que dije, wow, bueno, ya me compré un montón de juguetes, tengo dos maletas completas. Y empecé a decir, ¿es necesario seguir comprando? Porque la verdad que llega un momento que digo, bueno, ya sacié esa necesidad que tenía, cumplí ese sueño. No importa la edad que tuviese, porque obviamente hoy en día no los usaría para jugar los juguetes, pero sí para tenerlos de decoración. Y fíjense que la vida es sabia, ¿no? Porque si yo los hubiese tenido más chiquitos, está bien, hubiese jugado y hubiesen quedado ahí tirados en el recuerdo. Y los juguetes me vienen justo en un momento en el cual me sirven para decorar todo, para que los videos del canal queden lindos y un montón de cosas más. Entonces en ese sentido digo, wow, bueno, o sea, me vino en un momento donde en vez de tenerlos al pedo, porque si yo no hubiese creado nunca el canal, bueno, los iba a tener ahí de decoración muy lindos. Pero me iba a servir solamente para eso, para quien venga a casa y de repente diga, ah, bueno, mirá, tiene juguetes de los Power Rangers. Pero en este caso me parece súper lindo poder tenerlo para mostrarlo también en el canal y que todos estos elementos y estas cosas sean parte. Así que en ese sentido está buenísimo. Y después la otra pregunta era si conocí algún youtuber. Sí, obvio, conocí un montón de youtubers. De hecho, he estado contratado durante un año con una productora que producía youtubers. Entonces me he juntado con un montón. He trabajado para algunos otros muy famosos también. Y nada, el mundo de YouTube es así también. O sea, a veces es como que decís, bueno, soy amigo de tal y después esa amistad como que se termina disolviendo. O era una amistad o era simplemente que nos conocíamos. La realidad está en que voy a decir al revés. No conozco yo muchos youtubers famosos. Muchos youtubers famosos me conocen a mí. Y saben quién soy y qué hago. Y tengo un montón de historias o un montón de cosas y un montón de pruebas al respecto. Amigos, si les gustó este video denle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. Arroba nico.yaciencio es mi Instagram. Me pueden seguir y recuerden obviamente que pueden seguir mirando esta lista de reproducción de Nick Responde. Y además nos encontramos en algún otro video del canal y a las 00 horas argentina en mis programas en vivo. Amigos, chau.